¿Qué es el tema de la prevención? Que es lo que debemos, donde debemos adentrar todos, porque nos va a evitar situaciones de familia, pérdida de días en el trabajo, porque el estar enfermos de cualquier situación que se nos pueda complicar, nos va a llevar a que la disminución en el trabajo, en la casa, va a ser enorme. Creo que hay que poner hincapié, hay que poner mucho interés en este tema, para que todos nosotros de alguna manera tengamos un bienestar de vida, una forma de vida mucho mejor, que es lo que el doctor Servando el día de hoy nos está comentando. Y doctor, creo que hablar de ese número de gente que por comer se muere y la gente que por no comer se mueren menos, creo que es muy alarmante. Como decía usted, un dato se hace muy público y el otro simplemente no se comenta, por las situaciones tal vez de preferencias, no sé, algo puede, algo está pasando, a lo cual están evitando que estos datos se presenten, ¿no? Que a nivel mundial, pues eso es lo que nos aqueja. Así es. Entonces, daba yo este dato que es interesante, de 50 mil personas que mueren por comer todos los días, contra 1.500 por no comer, un poco la metáfora, ¿no? Pero es una realidad. Y por no comer se mueren en África, porque en nuestro país todos se mueren por comer, todos, ¿eh? Así es. Pobres, ricos, todos se mueren por comer, porque tenemos una abundancia o un esquema de hipernutrición impresionante, Oaxaca es un gran ejemplo de la delicia de nuestra gastronomía. Vamos, por fumar diario se mueren entre 7.000 y 8.000 personas diarias por fumar. Entonces yo me pregunto, ¿qué mata más, el azúcar o el humo? El azúcar, sin duda, sin duda alguna. Puede ser que muchas de mis empresas ponemos un, ese famoso cuadro que ponemos, ese mensaje que se ponen las empresas, este edificio está libre de humo o de tabaco. No, es un error. Debe decir, este edificio está libre de azúcar y con letras chiquitas y de humo o de tabaco, porque además matan, pero mueran mucho más el azúcar. Entonces una gran estrategia es el azúcar y ahorita vamos a tocar el tema. Entonces con este panorama tan desolador, tan impresionante que tenemos en materia de humor y mortalidad moderna, mi propuesta en mi libro de bienestar integral, Los 20 hábitos saludables, nace de una axioma que dice de esta manera, no hay pastillas, ni inyecciones, ni médicos mágicos. Lo que hay son programas mágicos de salud. Pues todo el mundo está pensando, ya el médico que me dé mi pastillita, una inyección de bellodecta, puede estar muy sano, íbamos a ciertas empresas que venden productos mágicos. No, yo creo que la gente está sana porque adopta hábitos saludables. A veces con conocimiento muy voluntariamente adquirido, a veces gente que no sabe que lo tienen el conocimiento, pero sí lo desarrollan. Muchas personitas, si muchas personas, por ejemplo, en nuestras comunidades rurales, están sanas. Ellos sin saberlo, de manera intuitiva, desarrollan hábitos saludables. Eso sí es impresionante. Y a veces en una ciudad no tenemos esta información y los hábitos de los citadinos nos llevan a enfermaros de manera verdaderamente impresionante. Así que quiero resaltar, ahorita vamos a pasar al asunto de cuáles son esos hábitos saludables que quiero mencionarles. Pero antes quiero dejar muy claro qué importante es el asunto ético en relación a nuestra actitud en materia de bienestar. Es algo importantísimo. Y planteo una metáfora media curiosa, pero que revela cómo nos comportamos. En mi tarea de médico de empresas, una de mis actividades es llevar a cabo el examen médico periódico, que es el hábito número uno, por cierto, que vimos en pantalla, los 20 hábitos, el número uno, examen médico periódico. Y bueno, con motivo de eso, pues la gente va al consultorio, agendamos una cita, una fecha determinada, hay un programa de citas, etc. Y un día, hace algunos años, llega un personaje a su cita programada, es un hombre enorme, grandísimo, como de 1,90 al hombre, gordísimo el señor, blanco, güero, coloradote, rubicundo, bueno, se veía lleno de vida, dijera mi madre, ¿no? Yo lo veía lleno de grasa, que es diferente. Y el tipo se sienta, rechina mi silla, y dije, a ver si no se rompe mi silla. Y entonces iniciamos la consulta médica, la verdad, la historia clínica, lo estoy interrogando al hombre. Y me dice, pero lo veo al tipo, lo veo muy serio, mal encarado, como a disgusto, como molesto. Y digo, oiga, le dije, una pregunta, ¿qué es usted? ¿enojado? Sí, me dijo. Esa es una adeuda real, eso fue real. Sí, me dijo. Le digo, ¿por qué? Dice, no nos hagamos tontos, de algo tenemos que morirnos. Así me dijo, y todo el mundo, y mucha gente tiene ese concepto, de algo tenemos que morirnos. Y yo, claro, le dije, pues usted está aquí no para evitar que usted se muera. Si usted se muere, yo digo, no pasa gran cosa. Somos 7.500 millones de habitantes, Sancho deja de llamarse Sancho, los niños le van a decir, papi, la señora va a tener su seguro de vida. No, no, no. El problema es que usted no se muera, adquiere una enfermedad de esas relevantes, acabe en una silla de ruedas, en una cama, postrado, echándole a perder la vida a toda su familia durante 2, 3, 4, 5 años, mientras se muere. Al final se va a morir. Pero mientras echó a perder la vida a la familia. Eso se llama responsabilidad. Y eso está incurriendo en un acto de irresponsabilidad. Entonces yo no considero a nadie que esté sano si no es responsable. Entonces tenemos que hacernos de información, entonces tenemos que desarrollar hábitos saludables, que por ahí estábamos ahí presentando en pantalla. Y el hacernos de información tiene que ver con otro concepto muy interesante. Este es el ámbito de la metáfora que comentamos. Otro concepto muy importante. Me hago de información, ¿para qué? Para renovarme. Y la renovación yo lo contemplo como un valor esencial, un valor fundamental. Yo puedo ser mejor en la vida desde el punto de vista de salud, o laboral, o económico, cultural, académico, músico, lo que sea, si me renovo permanentemente. Entonces tenemos que vender la idea, que tenemos que renovarnos frecuente y permanentemente. Es el kaizen, llaman los japoneses, eso lo llaman el kaizen, la mejora continua. En todos los aspectos de la vida, ¿no? En la vida académica, pues tengo que estar leyendo todo el tiempo, hacerme de cultura universal, tener una mejor actitud. Pues tengo una pobre actitud aquí, tengo poca información aquí, mis neuronas. Pues cualquier emoción que me mande un político por ahí, esos malosos, pues me va a convencerlo porque no tengo información. Si la tengo, puedo procesarla. Entonces es importante que tengamos información. Es un asunto, a mí, cardinal, porque todo en la vida tiene que depender de la información. Eso es algo fundamental. Y a veces mucha gente en nuestro pueblo, nuestro país, pues carece de mucha información. Ahora, con esto de las tecnologías, que es un asunto que nos gusta mucho porque vende mucho, porque es un asunto lúdico. Es tener un smartphone en la mano, ¡guau! Y le pica a uno y salen lucecitas y musiquita. Y más si es de manzanita. No, no, no es de manzanita. Y mientras más cabe, lo cambia cada seis meses. Y haciendo rico ahí a Macintosh, espero de los lindos y más ricos del mundo, porque nos mandan este juguetito, por eso es una ludopatía. Y se ha convertido en una ludopatía, pero tiene que ver con... Toda la gente considera que está informada porque tiene toda la información del mundo en la mano. Es impresionante. Tú en tu teléfono, en tu smartphone, tienes la cultura universal en tu teléfono. Yo digo, ha habido una reunión, le dije a un grupo de jóvenes hace algún tiempo. Y ahorita vamos a continuar con este ejemplo porque es muy interesante el asunto de cómo tiene que ver la información con nuestra actitud y en materia de bienestar, ahorita lo vamos a concluir. Así es, doctor, porque lo que usted dice es muy cierto. Hoy esos smartphones son los que mueven el mundo. Es hoy sentados a la mesa, cada quien con su teléfono. Y creo que desgraciadamente eso está pasando y en este mundo estamos viviendo. Amigos, hay que ponerle mucho interés a este tema. Cualquier situación, el doctor Servando ahorita nos va a dar sus datos, dónde podemos acercarnos con él. Y este es el tema que estamos tocando el día de hoy, Médico de Cabecera, Bienestar Familiar. Volvemos en un momento.